absolutamente ellos adoran a Dios y ellos tienen conocimiento de Dios y ellos son inteligentes y astutos y educados siempre pero Dios los rechazó desde el principio así que amigos miembros de una iglesia o conocedores de alguna teología o algo eso no tiene nada que ver con ello tiene que ser la sangre de Jesucristo y un nuevo nacimiento lo que lo une a usted con él como una persona ahí lo tiene usted Dios en el principio sabía que el hombre y la mujer serían uno no dos fueron hechos uno fueron separados uno fue puesto en carne y el otro en una teofanía él sabía eso así que para probar eso a usted cuando Dios hizo a la mujer él no tomó polvo y la hizo a ella como hizo al hombre él sacó una costilla del costado de Adán y vino a ser un coproducto del hombre porque ella es parte de él ¿lo entendió ahora? ve, ahí lo tiene usted ahí están los ángeles y Dios y el espíritu que está unido con Dios es un espíritu correcto ahora el espíritu de Dios que mora en la iglesia es el espíritu que proviene del cielo que Dios conoció antes de la fundación del mundo que rechazó la mentira del diablo y ese espíritu tuvo que tomar un cuerpo de carne para ser probado él tuvo que hacerse carne como estos otros lo hicieron y todos ellos se pusieron en un mismo yugo y Dios en el principio conocía los espíritus que aceptarían y los que no aceptarían allí lo tiene usted el diablo es tan sabio que engañaría al escogido si fuera posible así que estos espíritus estos ángeles que predicaron estaban en prisión ángeles si ustedes se fijan aquí está escrito con una A minúscula lo cual significa hombre ángeles mensajeros aquí en la tierra ellos pecaron y de la única manera que ellos pudieron haber pecado era por la incredulidad y la manera ellos tenían sus propias religiones y no creyeron el mensaje de Noé no creyeron el mensaje de Noé y rechazaron el mensaje de ellos y fueron condenados la Biblia dice que lo fueron en Noé profetizó de ellos y dijo el Señor viene con diez mil de sus santos y profetizaron y Noé edificó una arca y ellos dijeron de él es una aleluya un fanático no hay tal cosa como que va a llover y pasaron ciento veinte años y él tuvo una religión que tenía salvación en ella se había formado un camino de escape pero ellos estaban satisfechos con su condición así es de la misma manera hoy día el hombre está satisfecho en su condición pero hay un camino de escape y ese camino es a través de Jesucristo ahí lo tiene usted la misma tribu los mismos espíritus y ellos eran absolutamente hombres religiosos muy religiosos pero perdieron el voto del pacto y así es hoy día los hombres van a la iglesia se unen a las grandes iglesias y tratan de ser la persona más popular en la ciudad y si quieren unirse a una iglesia ellos escogen la más grande en la ciudad la mejor y la más popular en la ciudad cuan lejos están del llamamiento cuan lejos de la única manera que usted va a conocer a Jesucristo es por revelación espiritual no por teología y por cuanto usted estudia la Biblia sea lo que sea si usted es de la ciencia cristiana metodista testigo de Jehová o lo que usted sea no importa lo que usted sea usted nunca lo conocerá por la palabra pues es el Espíritu de Dios el que se lo revela a usted es una revelación espiritual cuando Adán en el jardín del Edén y Eva cuando esos hijos fueron echados fuera vino Caín con una buena teología y dijo Dios sabrá que estoy haciendo esto con toda la sinceridad de mi corazón voy a edificar un altar hermoso y pondré flores en él y frutas voy a hacer que se vea bonito seguramente con esto puedo apaciguar a Dios y expresarle que soy sincero en mi corazón él estaba bien en cuanto a lo que la palabra requería Dios quería adoración y él fue y adoró él edificó un lugar hermoso para adoración una gran y bonita catedral como hoy la llaman ellos él la hizo bien la edificó bien y puso un altar en ella él no era un incrédulo pero Abel en base a la palabra de Dios no se había escrito la Biblia en ese entonces pero Dios le reveló a él que no era fruta lo que nos sacó del jardín del Edén no fueron manzanas lo que Adán y Eva comieron en ese día fueron absolutamente cosas sexuales las que los habían separado y dividido y sabiendo que se habían contaminado con la sangre de Adán y con la sangre de la serpiente que lo había iniciado Abel por revelación divina fue y tomó un cordero y lo ofreció y Dios dijo eso es seguro cuando ellos descendieron del monte de la transfiguración Jesús preguntó ¿quién dicen los hombres que yo el hijo del hombre soy? algunos dicen que tú eres Moisés y otros dicen que tú eres Elías y algunos dicen que tú eres Jeremías y algunos dicen que tú eres ese profeta y él preguntó ¿pero quién decís vosotros que yo soy? y Pedro contestó tú eres el Cristo el hijo de Dios viviente y él le dijo bendito eres tú Simón hijo de Jonás porque carne mi sangre te reveló esto a ti fíjese ya no más por la letra ya no más por la escuela tú nunca lo aprendiste en un seminario ni tampoco alguien te lo dijo carne mi sangre te reveló esto a ti sino mi padre que está en el cielo te lo ha revelado a ti y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de ella hay lotear usted esa es la iglesia del Dios viviente eso es sobre esa iglesia sobre esa revelación esta iglesia está edificada es una divina revelación que Dios ha revelado que Jesucristo es el hijo de Dios y que usted lo ha aceptado como su salvador personal y usted ha pasado de muerte a vida y el Espíritu Santo se está moviendo y obrando en los miembros de este cuerpo esa es la iglesia no importa si es pobre o si es en una misión o si usted está allá en alguna parte bajo un pino o lo que sea o si es en una reunión privada en la casa de alguien no importa en donde sea hermosura y esas cosas no encantan a Dios es la sinceridad del corazón por la revelación que Jesucristo ha sido presentado como el hijo de Dios como nuestro salvador personal amén nunca terminaremos con estas si seguimos así verdad hay los que allá a donde él fue los ángeles los mensajeros esos predicadores esos intelectuales esos mensajeros que no creyeron cuando Noé les predicó y les dijo entren a esta arca ellos dijeron oigan a este aleluya oigan a este fanático no hay lluvia ¿quién ha oído cosas como esa? que no tenemos iglesias que no somos religiosos seguro ellos eran religiosos Jesús dijo que sería una generación como esa la generación que se repetiría otra vez antes de su venida como fue en los días de Noé así será en la venida del hijo del hombre estaban comiendo bebiendo casándose dándose matrimonio ellos tenían un reno nevada en alguna parte en ese entonces tenían toda clase de tonterías que ellos tienen hoy día reuniéndose para jugar y mofarse burlarse y demás teniendo una forma de piedad pero negando la verdadera verdad el pacto el mensaje de gracia Dios haciendo este camino y dando al pueblo su pacto de como pudieran escapar tenían salvación en él la salvación era un lugar para escapar ¿para qué necesitamos salvación? la gente dice hoy que no estamos viviendo bajo una buena forma de gobierno democrático de que tenemos necesidad a mí no me interesa cuánta forma de gobierno democrático necesitamos nosotros necesitamos la sangre de Jesucristo seguro necesitamos a Cristo yo aprecio una forma de gobierno democrático pero eso no tiene nada que ver con la salvación del alma absolutamente esos gobiernos pasarán y toda nación pasará yo en una ocasión me paré en donde los faraones se pararon usted tiene que excavar seis metros bajo tierra para encontrar los tronos donde ellos se sentaban todos los faraones y sus reinos de esta tierra y todas sus cosas falsas fallarán y perecerán pero Jehová reinará para siempre porque él es el Dios inmortal firmemente sobre la roca Cristo Jesús nos paramos porque todo otro terreno es arena movediza no importa los reinos se levantarán y fallarán pero no hay nada a mí no me interesa si es nada no hay nada presente nada futuro nada hambres o peligros o nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo cuando un hombre es nacido del Espíritu de Dios él es una criatura no allá del tiempo sino que él es una criatura de eternidad amén él ha pasado de muerte a vida él ha pasado él ha pasado del elemento tiempo a eternidad él nunca puede morir y Dios juró que él lo levantaría en los últimos días así que ellos pueden tener todas sus grandes iglesias todas sus grandes diversiones y todo lo que ellos quieran y contar sus cuentos sucios y tener juegos de naipes y cenas y todo lo demás que quieran y tener un predicador educado parado por allí tal vez él pueda hacer un trabajo mejor que alguno de estos muchachitos que apenas conocen sus ABCs pero yo le digo a usted la verdad yo preferiría tener a un joven que no conociera sus ABCs predicarme a mí pero que conociera a Cristo que todos estos grandes teólogos con toda la educación que usted se pudiera imaginar absolutamente aquí en Kentucky no hace mucho tiempo un jovencito que casi no podía ni aún leer su propio nombre dijo que el señor lo había llamado a predicar y él pidió una escuela para predicar pero las autoridades no se lo permitieron y un gran predicador vino con un nombre como la cola de Satén un gran doctor de divinidad y ellos le prestaron la escuela a él seguro tuvo un aislamiento de dos semanas y ni un alma ganó y el padre de este muchacho fue y les reclamó diciéndoles yo pago mis impuestos yo tengo derecho de pedir que mi hijo se le preste la escuela mi hijo debería de conseguirla también así que el padre fue y les reclamó y después ellos le contestaron está bien se la prestaremos cuando menos por dos noches y acordaron prestársela por dos noches y esa noche ese jovencito se paró allí ni siquiera podía aún leer la Biblia y tenía a alguien para que leyera su texto pero cuando él entró a la plataforma él estaba ungido con el Espíritu Santo y cuando predicó vinieron como 20 al altar y aquel predicador estilista lloró todo el trayecto hasta el Calvario en el altar seguro hermano no es no es lo que usted sabe es a quien conoce usted esa es la idea eso es lo que se requiere se requiere conocer a Cristo conocerlo a él es vida rechazarlo a él es muerte pasemos rápidamente a otra pregunta las preguntas que van a Georgia que representan las piedras representan en Apocalipsis 21-19 y 20 si ustedes desean tomar el tiempo de abrir sus Biblias lo cual no tenemos mucho tiempo pero trataré de contestarlas rápidamente Apocalipsis 20 creo que es 21-19 y 20 si muy bien allí ustedes verán que él estaba hablando de las piedras que estaban en el edificio y las piedras eran los fundamentos si ustedes se fijan yo creo que usted la tiene allí hermano Neville y cada piedra era un fundamento no solo una piedra un fundamento y las otras sino que cada piedra era un fundamento cada piedra era un constante fundamento y allí habían 12 piedras y si ustedes se fijan en esas 12 piedras cada una principia con jaspe y luego sardis y así de esa manera representando cada piedra y en la Biblia usted verá que nombra ciertas piedras algunas de ellas las nombra un poquito diferente usted nunca lo escuchó así si usted se fija en el diccionario usted verá que es la misma piedra solamente con el nombre un poquito diferente cambiado pero principia con jaspe jaspe era la piedra de Benjamín la piedra de perdón el primer hijo Rubén la primera piedra era Rubén lo cual era jaspe la última piedra era Benjamín la última piedra que estaba arriba ahora esas 12 piedras que eran los fundamentos que estaban allí esas 12 piedras colgaban del pectoral de Arón y representaban las 12 tribus de quien él era el sumo sacerdote cada una de las piedras de sus nacimientos estaban aquí en ese pectoral y cuando el pueblo veía ese pectoral ellos reconocían que Arón era el sumo sacerdote de cada una de esas tribus cuyas piedras de nacimiento estaban en ese pectoral como lo mencionó en esta mañana en su mensaje el hermano Neville y cuantas veces ellos traían el Orín Tumín usted lo ve en la Biblia que esa era la manera como ellos sabían que los que hablaban decían la verdad o no esas piedras resplandecían todas juntas cuando el hombre hablaba él profetizaba era una conglomeración de luz que comprendía zafiro jaspe calcedonia y todas esas otras piedras que reflejaban su luz y formaban un gran y hermoso arco iris que armonizaba toda la cosa ahora el día vino cuando ese Orín Tumín fue quitado con ese sacerdocio y ahora esta Biblia es el Orín Tumín de Dios hoy día y cuando un predicador predica él no debe únicamente fastizar aquí en un solo lugarcito y ahí poner toda su esperanza debe ser toda la Biblia reflejando el mensaje que ese hombre está predicando esa es la cosa no solamente un lugar y decir bien la Biblia dice esto seguro dice muchas cosas pero usted debe tomarlo todo y ponerlo junto y cuando el Espíritu de Dios viene y toma la palabra la pone toda junta y refleja una gran y enorme luz y esa luz es Jesucristo ahora estas doce piedras eran los doce fundamentos que representaban las doce tribus eran doce piedras y principiaban con Rubén y así hasta Bejamín doce piedras y doce tribus y esas piedras en el templo en la nueva Jerusalén celestial cada fundamento estará puesto sobre cada uno de los patriarcas ahora fíjese fíjese en las piedras ahora usted va a ver a esos patriarcas reflejarse en algo más en otra pregunta explica las cuatro las cuatro bestias y Apocalipsis 5 hermano Neville si usted la tiene a la mano o algunos de ustedes Apocalipsis 5 leiremos esto por un minuto es es un cuadro hermoso aquí de aquí le acabo de encontrar Apocalipsis el capítulo 5 y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el sobre el trono un libro escrito de dentro y de y de y de fuera sellado con siete sellos y yo un momento este no es el lugar quiero leer un poquito más adelante quiero leer de las cuatro bestias veamos el verso 14 muy bien señor aquí está correcto principiamos aquí en el en el verso 12 no creo que y las cuatro bestias dijeron amén no hay un lugarcito antes de eso hermano Neville y aquí yo escuché la voz veamos un momento la estaba leyendo hace un rato oh aquí está principiamos en el verso 6 el verso 5 y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí el león de la tribu de Judá la raíz de David que ha vencido para abrir el libro y desatarlos sus siete sellos y miré y en medio del trono y los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus enviados a toda la tierra quiero que retengan esto y si no lo toco aquí en unos momentos quiero que ustedes me lo recuerden porque quiero hablar sobre eso sobre los siete espíritus de los siete ojos que estaban en el cordero oh esto es una cosa verdaderamente hermosa bien terminemos la pregunta de este hermano muy bien no se les olvide eso y el vino y tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postularon delante del cordero cada uno de ellos teniendo arpas ahora estas aquí son las cuatro las cuatro bestias si ustedes se fijan bien vayamos un poquito más adelante arpas y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos y cantaban un cántico nuevo digno eres y entraron en todos adoraron al señor ahora estas cuatro bestias de apocalipsis si ustedes se fijan en ellas en cada lugar ustedes que leen la biblia y la persona que vaya a escuchar esta grabación estas cuatro bestias tenían cuatro rostros uno tenía rostro de hombre el otro tenía un rostro como de güey y el otro tenía el rostro como de un águila y el otro rostro era como de un guión y nunca caminaban hacia atrás nunca podían retroceder ¿cuántos recuerdan el libro de apocalipsis cuando ellos lo enseñaron años atrás? y cuando yo tomé aquí como dos años en el libro de apocalipsis muchos de los de antaño lo recuerdan fíjense ellos no podían retroceder porque cada dirección que tomaban ellos iban hacia adelante si ellos iban en esta dirección ellos iban como hombre si ellos iban en esta dirección ellos iban como un león si iban en esta dirección ellos iban como un águila si ellos iban en esta dirección ellos iban como un güey ¿ve? ellos no podían retroceder ellos siempre iban hacia adelante bien estas cuatro bestias rápidamente capte esto porque no quiero estar mucho tiempo en esto pero las cuatro bestias bestia en la biblia representa poder y si usted se fija estas bestias no estaban allá en el lago o saliendo de la mar en alguna parte sino que estaban en el trono de Dios y ellas estaban adorando a Dios estas cuatro bestias significan cuatro poderes que salieron de la tierra y esos cuatro poderes eran los cuatro evangelios Mateo Marcos Lucas y Juan ninguno de ellos se contradice uno al otro y uno de ellos el evangelio que sale como unión es firme sin temor es bravo como un león y es rey como un león si sale con la cara de un hombre es inteligente y astuto como un hombre si sale como un águila tiene ligereza y se eleva a las grandes alturas ¿ve lo que quiero decir? si sale como un güey tiene la fuerza como caballo para jalar es la obra del güey que jala la carga del evangelio las cuatro bestias eran los cuatro poderes los cuales eran Mateo Marcos Lucas y Juan los cuatro evangelios que se oyen en la presencia de Dios si usted se fija tenían ojos en frente y atrás ellos para donde quiera que iban lo reflejaban ellos veían para donde quiera que iban y eso es el poder del evangelio representado cuando la bestia sale tiene la inteligencia de un hombre tiene la ligereza de un águila tiene el poder el poder de jalar el que lleva la carga como un güey tiene la la firmeza y la valentía de un millón ve son los cuatro evangelios los cuales son los cuatro poderes de Apocalipsis el capítulo 4 muy bien ahora la siguiente ¿quienes eran los 24 ancianos? muy bien creo que esa está en el ¿quienes son los 24 ancianos? esta está fácil la podemos contestar los 24 ancianos estaban sentados delante del trono eso está en el creo que se encuentra en el verso 4 ahí es en donde está y salió otro tengo que veamos tengo 4 10 muy bien Apocalipsis el capítulo 4 el verso 10 correcto lo leiremos y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaron sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir gloria honor y poder porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad son y fueron criadas veamos los 24 ancianos un anciano es un supervisor ahora fíjese eran 12 patriarcas y 12 apóstoles y estaban sentados 12 de un lado y 12 del otro constituían los 24 ancianos los cuales eran los 12 patriarcas de un lado el antiguo testamento y los 12 apóstoles del otro lado el nuevo testamento que no dijo Jesús ustedes se sentarán en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel y ahí estaban los fundamentos y aún había un árbol allí y el árbol que estaba de la una y de la otra parte del río llevaba 12 clases de frutos y daban su fruto cada mes los 12 meses del año daban 12 clases de frutos cada año 12 es su número de adoración ve usted y hay 24 serían 24 12 apóstoles y 12 patriarcas ellos estaban sentados en el trono muy bien el verso 4 quiero decir la pregunta número 4 que representa el cordón escarlata de Génesis 38 el cordón escarlata si usted se fija ese fue Judá y él tuvo hijos y uno de sus hijos se casó con una mujer cananita y esta mujer cananita no tuvo hijos y su esposo el hijo de Judá murió entonces la ley era que se tomara el hijo que seguía tenía que tomar como esposa la mujer de su hermano para levantarle simiente al muerto y este hijo de Judá no cooperó y no hizo lo que debería de haber hecho y el señor lo mató entonces a Judá le quedaba un jovencito y él le dijo a su nuera espera hasta que este mi hijo crezca y llegue al lugar en que tú puedas casarte con él y cuando el joven creció y llegó al lugar en que se suponía que se iba a casar con la esposa de sus dos hermanos se suponía que él la iba a tomar para levantarle simiente a sus dos hermanos que habían muerto Judá no le dio la mujer la mujer cananita a su hijo el mancebo y lo dejó libre de esa promesa así que viendo ella eso que él no cumplía fue y se cubrió su rostro con un velo y se puso en un lugar público como una prostituta varía y Judá pasando por allí la tomó como su esposa ella estando en la posición como si fuera una ramera y entró a ella y ella dijo ella le preguntó ¿qué es lo que tú me ofreces a mí? y él él le contestó te voy a dar un cabrito bien dijo ella dame una señal que tú lo harás así que ella tomó su bordón y su anillo y demás y lo guardó y cuando trajeron el cabrito no pudieron encontrar a la ramera porque ella no era una ramera después de un tiempo ella mostró que iba a ser madre y cuando mostró que ella iba a ser madre vinieron a avisarle a Judá y le dijeron tu nuera es una ramera porque va a ser madre y tus dos hijos han muerto y él dijo bien ella deberá ser llamada y quemada entonces ella mandó palabra a Judá y le dijo el hombre que hizo esto le pertenece este bordón y este anillo muy bien y ese era su suegro y él dijo ella es más justa que yo ahora cuando ella estaba para dar a luz se dio cuenta que eran gemelos y cuando uno de los gemelos el primer bebé que nacía de acuerdo a la antigua costumbre judía el primer niño que abría la matriz de ese hijo era la primogenitura el primer hijo que rompía matriz y recuerde que este era su primer hijo con ninguno de sus otros dos esposos ella tuvo hijos que ella nunca había tenido un hijo hasta en esta ocasión y cuando su primer hijo iba a salir sacó únicamente una mano y la partera le ató un hilo escarlata en ella porque el hilo escarlata hablaba de la redención que el primer hijo de la virgen María haría tendría el hilo escarlata de redención y cuando él metió su mano otra vez el otro salió y ella exclamó ¿por qué hiciste eso? el otro tiene la primogenitura así que eso es lo que Génesis 38 significa ¿ve usted? que el primer hijo iba a recibir la primogenitura y así iba a permanecer hasta la venida del Señor Jesucristo que el primer hijo estuvo bajo la ley de redención usted sabe como he dicho de la mulita usted sabe de lo que ha hablado que sus ojos estaban y todo lo demás tenía sus orejas hacia abajo pero había nacido con la primogenitura un inocente el cordero perfecto murió en su lugar allí está así que eso era para la primogenitura es el primer hijo que rompe la matriz de la madre y ellos vieron esa mano y ella supo que había la posibilidad que la metiera otra vez y cuando el niño sacó su mano para mostrar que él la tenía que él era el primogénito la partera le ató un hilo escarlata y luego él metió su mano otra vez ¿ve? pero absolutamente él fue el primogénito eso era el hilo escarlata el hilo escarlata tiene por toda la Biblia significa redención la cual estaba apuntando hacia aquel hijo primogénito que venía el primogénito del caballo el primogénito de la vaca todo lo que fuera todo lo que fuera primogénito que sale primero estaba bajo redención tenía que ser redimido todo tenía que ser redimido aleluya oh eso me conmueve lo captó usted el primogénito tenía que ser redimido eso era una ley bendito sea el nombre del Señor y cuando Jesucristo nació él redimió a todo el mundo seguramente que lo hizo él fue el redentor de toda criatura que fue criada en la tierra él era el redentor y toda redención está en él y no hay ninguna otra manera que pueda venir ni por buenas obras ni uniéndose a la iglesia o sea lo que sea usted debe venir a través de ese hilo escarlata ese redentor ese redentor pariental muy bien la siguiente dice ¿dónde están los regalos? ¿qué son los regalos que se enviarán en relación a la muerte de los dos testigos que habla Apocalipsis 11? a hermano Palmer que si usted sabe hacer preguntas bien la redención estos hilos aquí este hilo escarlata vemos que significa redención bien la siguiente dice ¿qué son los regalos de Apocalipsis 11? bien un tiempo esto aquí va a contestar una pregunta que fue contestada la otra noche que un predicador amigo mío preguntó acerca de los judíos de cómo sería estos judíos tienen una promesa de tres años y medio para ellos ¿cuántos saben esto? 70 semanas fueron prometidas y dice el Mesías vendrá y será cortado de en medio Cristo predicó tres años y medio y se le fue a muerte a los tres años y medio exactamente él predicó tres años y seis meses y luego la abominación que hace la desolación la mezquita de Omar fue edificada sobre el terreno santo como Dios lo dijo dos mil quinientos años antes que sucediera que la mezquita estaría edificada allí el profeta la vio en visión y dijo que los gentiles estarían en posesión allí de ese lugar hasta que la desprestación gentil fuera consumada todavía hay tres años y medio prometidos si usted se fija estos testigos de Apocalipsis 11 profetizan por mil doscientos sesenta días tres años y medio exactamente y ellos están vestidos de sacos ahora observe sus ministerios lo que ellos eran a estos dos testigos se les dio muerte ahora ellos regresaron a los judíos después del rapto de la iglesia gentil la iglesia gentil se va al hogar para la cena de la boda al igual que Rebeca fue llevada al lugar de Abraham por Isaac y se casó allí y Rebeca e Isaac salieron con la posesión total de todo lo que Abraham tenía todo había pasado a Isaac absolutamente e Isaac no podía poseerlo hasta que se casara primero oh aleluya allí lo tiene usted y Cristo viene a ser Dios mora en ese cuerpo perfecto marcado y molido completamente para siempre por la eternidad cuando el cordero y la novia se casan en el cielo ella sale caminando poseyéndolo todo absolutamente Isaac y Rebeca salieron poseyéndolo todo y mientras esta ceremonia se está efectuando en el cielo la ceremonia nupcial de la novia la novia gentil contrayendo matrimonio con el príncipe el hijo de Dios en gloria mientras ellos se unen en matrimonio hay un espacio de tiempo de tres años y medio en los cuales Moisés y Elías Moisés nunca estuvo ausente no se llevaron su cuerpo los ángeles se lo llevaron su cuerpo no se descompuso no se corrompió él era un tipo perfecto de Cristo cuando él murió los ángeles se lo llevaron y ni aun el diablo sabe en donde fue enterrado y trató de disputar con Miguel el arcángel acerca de su entierro eso es lo que la Biblia dice Dios se lo llevó en un rapto y Elías el profeta de Dios iba rumbo al Jordán y al llegar a él tomó su manto y golpeó las aguas y se partieron a derecha e izquierda y se subió a la montaña Eliseo dijo Elías le dijo ¿para qué me sigues? y Eliseo le contestó quiero una doble porción de tu espíritu y le contestó has pedido una cosa difícil pero si tú me ves cuando me vaya y él no aportó los ojos de él y después descendió del cielo una carroza de fuego y ángeles de fuego caballos de fuego y Elías se subió en ella y se fue a la gloria él nunca probó muerte él fue trasladado tiene que morir y si usted se fija en estos dos profetas de Apocalipsis 11 ellos hicieron la misma cosa que Moisés y Elías hicieron usted pudiera decir hermano Brannan ¿me quiere decir que Elías y Moisés están todavía vivos? absolutamente antes del monte de la transfiguración en el monte de la transfiguración antes que Jesús fuera al Calvario estuvieron allí Moisés y Elías hablando con él seguramente que si lo hicieron no están muertos y nunca murieron ellos son mortales tienen que morir ellos solo están en un estado glorificado esperando por ese momento y entonces cuando ellos regresen y prediquen exactamente por tres años y medio bajo la unción del bautismo del Espíritu Santo mientras las bendiciones son quitadas de los gentiles y la iglesia es raptada y la iglesia formal y fría es perseguida como perros por el partido comunista y el romano y cuando son capturados los matan los matan entonces estos profetas predican tres años y medio y la Biblia dice que se les dio muerte en la calle llamada espiritualmente Sodoma y Egipto en donde nuestro Señor fue crucificado eso es allá en Jerusalén ve allá en Jerusalén espiritualmente llamada Sodoma y Egipto y sus cuerpos estuvieron en la calle por tres días y tres noches y luego al fin de los tres días y medio el espíritu de vida viene a ellos y se levantan ellos tenían que morir como cualquier otro mortal tenían que morir y cuando les dieron muerte a estos dos predicadores ellos predicaron contra el mal e hicieron que fuego descendiera del cielo quien hizo eso ve llamaron plagas a existencia e hirieron la tierra tan pronto como a la hora que ellos quisieron hicieron descender fuego del cielo y cerraron los cielos para que no hubiera lluvia el tiempo que ellos quisieron quienes eran esos exactamente Moisés y Alías y ellos son esos dos testigos ellos afligieron a la iglesia quiero decir al mundo con sus predicaciones y recibieron otra vez a los judíos a quienes condujeron al arrepentimiento trayéndolos de nuevo a creer cuando ellos vean a Jesús que viene por la novia ellos dirán he aquí este es nuestro Dios por quien hemos esperado es él pero él no viene por ellos él viene por su novia y su novia cuando José fue a Egipto él no se llevó a sus hermanos con él pero él tomó a su novia allí absolutamente pero cuando él se dio a conocer a sus hermanos allí no había nadie presente esto es exactamente lo correcto y cuando él mismo se da a conocer a esos judíos allí no va a haber nada más que judíos allí estaban aquellos que le habían dado muerte a José allí estaban parados y les dijo yo soy José fue tu hermano y él lloró y ellos dijeron ahora vamos a pagar por esto porque nosotros les dimos muerte la misma cosa con esos judíos quienes tendrán un tiempo de grandes aflicciones antes de la venida tiempo de persecución que los lleva de nuevo a su tierra los están ahuyentando como a un montón de ovejas otra vez al monte Carmelo cuando el señor Jesús venga por su novia y ellos lo vean dirán ese es por quien estábamos esperando allí está él se levantará con sanidad en sus salas correcto y la iglesia el remanente de los judíos cuando finalmente matan a estos dos profetas y sus cuerpos quedan tirados en la calle de la llamada espiritualmente Sodoma y Egipto en donde nuestro señor fue crucificado se envían regalos uno al otro el mundo lo hace bien hermano Palmer aquí lo tiene usted mire usted en la historia de Roma y usted se dará cuenta que solamente había una nación en todo el mundo que se enviaba regalos después de una batalla y ese era el imperio romano esta es la razón por la cual yo digo que el anticristo sale de Roma la bestia sale de Roma no puede salir de Moscú sale de Roma el dragón Bermejo que se puso delante de la mujer para devorar a su hijo tan pronto como él naciera ese diablo donde estaba ese diablo quien era César Augusto quien envió matar todos los niños de dos años de edad para abajo el dragón Bermejo dragón bestia significa poder el poder romano persiguió y trató de encontrar a ese niño Cristo y es la misma cosa cada vez que los romanos los antiguos romanos paganos tenían una gran victoria ellos enviaban piedras blancas y todo eso uno al otro como regalos como memorial así que esas piedras que lo que eran eran pequeños obsequios que se enviaba la iglesia romana entre ellos absolutamente exactamente tiene que ser yo estuve allí en la ciudad del Vaticano y lo confirmé con la Biblia el Papa tenía una triple corona y ella decía Vicarius Philly Day y todas esas cosas que he escuchado es absolutamente la verdad un grupo religioso que gobierna a cada nación que está debajo del cielo y lo hacen allí está así es nada en contra de la gente católica no señor ellos son tan buenos como cualquier otro pero la religión de ellos está mal de acuerdo con esta Biblia si esta Biblia está bien ellos están mal ellos dicen que no están ellos dicen no importa lo que la Biblia diga es lo que la iglesia dice pero nosotros creemos que la Biblia habla con autoridad suplena absolutamente es la palabra de Dios así que usted ve allí que estas piedras que fueron enviadas aquí en Apocalipsis son los obsequios que se enviaron uno al otro lo cual muestra la Biblia dice aquí en Apocalipsis dice el que tenga sabiduría cuente los números de la bestia el que tenga sabiduría haga esto y lo otro el que tenga el espíritu de ciertos dones haga esto y lo otro ve usted cuan corto está la iglesia un jovencito me preguntó esta mañana acerca de dones espirituales acerca de hablar en lenguas un hombre joven muy sincero yo creo que él va a ser un ministro uno de estos días y con relación a la iglesia le dije hay mucha carnalidad en eso nosotros no queremos eso sino que queremos la cosa real anhelamos tenerlo usted no puede enseñarlo en la iglesia pues cuando usted menos piensa usted tiene uno que habla en lengua otro que tiene un salmo y luego usted tiene que batallar con la cosa pero cuando Dios da un don soberanamente se manifestará por sí mismo esto es la verdad ve estos son los dones de Dios eso es lo que él envía a la iglesia para que venza ahora el anticristo tiene su pro y su contra tiene el lado pervertido de hacerlo y eso es el imperio romano el cual se envía obsequios uno al otro obsequios naturales Dios envía obsequios espirituales a vencedores el imperio romano se envía obsequios naturales uno al otro nosotros creemos que el espíritu santo es un espíritu y lo recibimos por un bautismo que viene desde lo alto la iglesia católica enseña una santa eucaristía lo cual dicen que es el cuerpo de Cristo y que cuando usted recibe este pan hostia lo que usted recibe es el espíritu santo el espíritu santo la santa eucaristía ve nosotros creemos que es un pedazo de pan no creemos que es el cuerpo de Cristo vamos a verlo en unos cuantos minutos nosotros creemos que representa el cuerpo de Cristo pero no es esa es la diferencia entre la doctrina católica y la protestante ve la iglesia católica dice que el cuerpo que el pan es el cuerpo literal que la iglesia tiene el poder para transformar esto ha visto alguna vez a un católico pasando en frente de una iglesia católica como él inclina su cabeza y se persigna y es por esa lucecita que está prendida en ese pequeño tabernáculo que está dentro de la iglesia tiene una lucecita ahí adentro y la hostia está allí y ellos dicen que es el cuerpo de Cristo y que cuando usted toma eso usted está tomando absolutamente el cuerpo literal de Cristo en su primera comunión y en sus profesiones y demás dicen que usted está tomando literalmente el cuerpo de Cristo nosotros decimos que representa el cuerpo de Cristo hombre eso no es otra cosa en este mundo más que un pedazo de pan y no importa si no fuera ni a un pan si fuera otra cosa más eso representaría lo mismo exactamente lo mismo si ellos al igual que esa gente dice yo no me bautizaría en una alberca yo quiero ser bautizado en el río ¿cuál es la diferencia mientras que usted se bautice? si es en una alberca y Felipe bautizó en un estanque cuando bautizó al eunuco cuando Felipe bautizó al eunuco en un estanque el Espíritu Santo raptó a Felipe tanto que no fue visto por 3218 kilómetros lo tomó en el Espíritu le dio una carroza del cielo que lo transportara 3218 kilómetros amén maravilloso ahora ¿en dónde estarán los santos después de los mil años de reinado y qué clase de cuerpo tendrán? voy a contestar esta en un momento estarán con Jesús muy bien la pregunta número 7 ¿cómo juzgaremos ángeles? eso se encuentra en ¿cómo juzgaremos ángeles siendo hijos e hijas de Dios?